Es un hecho sumamente trascendente para el Estado de Derecho, sobre todo porque después de tantos años, 27 años de que ocurriera esta compra fraudulenta de un predio que se encuentra en área de frontera y que rodea al lago escondido, que es un bien público, un bien de dominio público, de acuerdo a lo establecido por el Código Civil y por nuestra Constitución Provincial, a pesar de que han pasado tantos años, este Gobierno Nacional, en este caso a través del Ministerio del Interior, el que conduce Eduardo de Pedro tomó la determinación de iniciar acciones tendientes a recuperar el campo que rodea totalmente al lago escondido y permitir así que todos los ciudadanos y ciudadanas argentinos y también los extranjeros que nos vienen a visitar puedan disfrutar de esta reserva de agua dulce en forma segura y en forma libre, tal como establece la propia Constitución de Río Negro en el artículo 73. Digo, ¿la acción de lesividad es, digamos, pedir justamente que se desconozca una propia decisión que tuvo el Estado en su momento, que fue en este caso autorizar esa venta? Sí, sí. Es revocar un acto administrativo que realizó la propia Administración Nacional, solo que fue configurada durante el Gobierno de Carlos Menem en el año 96 cuando se otorgaron autorizaciones de compra en área de fronteras a una sociedad que simulaba ser de capitales argentinos y luego de conseguida dicha autorización, que se hizo en menos de 10 días, se inscribió en el registro de propiedad de Río Negro ya con el nombre de Hidden Life, o sea, una sociedad extranjera. Por lo tanto, para resumir, se pidió la autorización a nombre de una sociedad argentina que en menos de dos meses se inscribe como una sociedad extranjera, por lo cual eso constituye fraude a toda la legislación argentina relacionada con la defensa de las áreas de frontera.